Estoy elegida por Dios. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Toda lengua que se levante contra mí, en su propio juicio será condenada. Todo lo que tomo se convierte en oro. Es mi temporada. Es mi temporada. Es mi turno. Es mi turno. Estoy saludable. Estoy saludable. Me siento humilde. Me siento humilde. Yo soy rica. Yo soy rica. Yo soy fuerte. Soy fuerte. Soy una campeona. Soy una campeona. Yo ganaré. Yo ganaré. Yo ganaré. Yo ganaré. Yo ganaré. Yo ganaré. Nunca más. Nunca más. Estaré quebrada. Estaré quebrada. Otro día más en mi vida. Otro día más en mi vida. Porque me he comprometido. Porque me he comprometido. Con una visión. Con una visión. Más grande que yo misma. Más grande que yo misma. En donde nada. Donde nada. Ni nadie. Ni nadie. Podrá entrar en mi camino. Pueda entrar en mi camino. Mis familias libres. ¡Mira!